No se pudo instalar este jueves la sesión del Congreso de Michoacán en la que se discutiría la minuta acerca de la reforma energética que conocieron y aprobaron ya la mayoría de los legislativos estatales. Esto debido a la presencia de manifestantes de Morena, PT y PRD y al cerco policial que se montó para evitar que tomaran el Palacio Legislativo. Los manifestantes, acompañados de la diputada del PRD Cristina Portillo y el presidente de la mesa directiva del Congreso, Fidel Calderón, intentaron atravesar el cerco policial. Los manifestantes apoyaron con forcejeo la actitud del legislador. Ahí se llegó a los golpes. Al dejar pasar a los diputados, se rompió el cerco policial y por la fuerza varios manifestantes lograron ingresar al Palacio Legislativo. Una vez en el interior, el presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán culpó al operativo de la policía de haber retrasado la llegada de los legisladores y por ende de que no se llevara a cabo la sesión extraordinaria hacendada. No hay quórum, que no hay 21 diputados en esta oficina que está a mis espaldas porque la policía ha impedido el acceso y de tal suerte que ya no se podrá instalar la sesión aunque intenten mis compañeros y compañeras instalarlas en la oficina contigua. Aún sin haber sesión, varios de los manifestantes tomaron la tribuna del Congreso Michoacano y colocaron mantas contra la reforma energética. Ahí tuvieron una discusión con diputados del PAN y PRI. Tuvo que intervenir el diputado Fidel Calderón para calmar los ánimos de los izquierdistas que discutían con los panistas y priistas. ¡Fuera! 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 El encargado de la política interna, Jesús Reina García, rechazó que haya habido interomisión del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. El diputado Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Junta de Coordinación Política, donde nos pide que podamos dar medidas de seguridad al recinto legislativo. Fue una decisión del Ejecutivo, atendiendo una petición. Dos, no hemos estado en el Congreso del Estado. Es totalmente falso que haya habido elementos policíacos en el interior del Congreso. Es una mentira. Los manifestantes se retiraron del Poder Legislativo una vez que les quedó claro que no se llevaría a cabo la sesión extraordinaria convocada. Con imágenes de Sergio Guerrero, para Cuasar TV, Sandra Saenz.